¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, se fue, estamos exactamente enfrente de esta estación de autobuses, acá está la Tokyo Station y recuerden que si lo encuentran, utilicen el hashtag, recuerden tomarse una foto y utilizar el hashtag, pepesecret, para que nosotros podamos ver quién se quedó con este personal y para que no se pongan en el canal, ya. Está ahí. Ya nos dimos cuenta que no se escucha el instastories de lesdien donde aparece y ya les quería decir que usaran el hashtag, pepesecret, para que nosotros podamos ver quién se quedó con este ficcionario. Y no trae más repuesto en un día tan bonito. No te burles, voy a ir por rollos. No. Quiero que vean cuántos días faltan para las olimpiadas. Aquí vienen para las olimpiadas de Tokyo 2020. Están las horas y los días. Oigan, no sé si les había contado, pero aquí en Japón la fruta es muy rara. O sea, bueno, no muy rara, sino que es muy raro que la gente compre fruta porque es muy caro. Así que aquí hay unos platanitos así en general. Los tienen en bolsas con etiqueta y todo y eso es lo que cuestan. Un solo plátano. Y en México tenemos un montón, en Latinoamérica hay un montón de fruta. Un montón de fruta. No hay un montón de frutas. Ay vengan con Rafa y por su culpa nos pasamos de estación. No, no voy a poner atención. ¿Qué está haciendo Rafa? Es la primera tienda que encuentra donde venden cosas como jugos naturales. ¿Ya estás listo para tu jugo natural? ¡Sigan las historias de platica para que puedan saber dónde vamos a dejar este increíble ¿Cómo que no se arregla antes de ver el video? de salir. Hola a todos, ¿cómo están? Nosotros estamos bien, para todos los que estuvieron preguntando, ¿verdad? Estuvimos muy bien, hubo mucho viento el día de ayer, sí estuvo bastante fuerte, pero estamos muy bien y de hecho ya hay solos, el cielo se fue súper subido, muy extraño, pero ayer era otro día completamente diferente, a esta hora eran las 11 de la tarde y ya no había absolutamente nada de luz, así que pues hoy es un muy buen día, así que vamos a observar ya las chicas. Tenemos una sorpresa, el día de hoy vamos a dejar el Fictionary aquí en Tokio, así que sigan la cuenta de Plantica Polinesi para que vayan a ver dónde lo dejamos y puedan irlo a buscar los polinesios que están aquí en Tokio. La felicidad extrema que tengo al comer estas palomitas, son de cheddar y caramelo y son mis favoritas. ¿A quién creen que te está viendo en este momento? Hermano mío. ¿Quién me compraron? Te compré algo. ¿Macarrones? No. A ver. Me encanta darle regalitos a Rafa, así que le llevo un panqueño. Un panquecito de esos aquí. Órale de queso. De queso, sí. Más de queso. Sí. Uy, me encanta. Amo a la directora Karen, ahí está Rafa y Karen le está diciendo que hacer. ¿Cómo están Karen? ¿Saben igual que allá? ¿En Chicago? Un poquito sí. ¿Sí? ¿Sí saben igual? Sí. Ayer en los trenes no había nada de gente y el día de hoy ya hay mucha gente. ¿Quién volvió a pedir shabu shabu? Es el caldito que le metemos todo y se cocina. Y ya es noche y vean nuestra vista. Vemos todo Tokio. Oigan, quiero que vean esta hermosura y la vamos a dejar escondida cerca de este lugar que es la Tokyo Station. Por allá está el Palacio Imperial. Ahorita les decimos exactamente dónde. Les quiero enseñar un lugar que me encanta. Aquí de Tokio y es este. Chéquense, está súper, súper padre. No había podido venir hasta el día de hoy. Miren, si vienen solo se pueden sentar en estas. El chef les prepara. Alguien se cayó anoche durante el tifón. Ahí está. Y quiero que vean. Está seca esta parte que estaba lleno de agua. ¿Qué pasa con mi pelo? Oigan, quiero que vean este edificio. Vean este edificio. Tiene ahí árboles. Todo de esa parte. ¿Y todos cómo están? Les cuento que anoche sobrevivimos al tifón. Vean el día de hoy. Es un día muy, muy azul. Está muy bonito. Aunque sigue habiendo mucho viento. Ya no hay lluvia, pero sí hay vientos muy, muy fuertes. No sé si lo pueden ver. Aquí en Japón tiene una cosa súper rara para recargar los palillos. No sé si es como esta cosita. Hay del diseño que ustedes quieran. Entonces nada más los ponen aquí y ya. Se me hace un poco raro, pero así lo usan. Oigan, venimos a comer sushi. ¿Qué pasa aquí en esta banda? Entonces tú eliges el que quieres o también puedes pedir uno por acá. Y los cocineros están allá atrás. Pero hay tantas opciones que no sabemos cuál elegir. Karen está muy frustrada. Opciones, opciones, opciones. ¿Cuál elegiremos? ¿Quieres compartir uno de ceviche conmigo? ¿Quién? ¿Tú? ¿Yo? ¿Quién? Mejor Lesslie. No. Te gusta a ti el ceviche. Pues ya nos dieron nuestro ticket para pagar. ¿Quieren ver nuestro ticket? ¿Cuál es? Es esto. Este es nuestro ticket. ¿Es real? Miren esto. Atardecer. Miren esto. Atardecer.